Hola mis amigos, soy con el gusto de siempre, su amigo John Fisch, deseándoles que empiecen o hayan tenido un bonito empiezo de fin de semana. Hoy es sábado y aunque ayer fue viernes, pero el cuerpo no lo siento. Una noche intensa, de mucho trabajo, que pensé que nunca se iba a acabar esta noche, pero bueno, así pasa. Ya cuando estás en tu overtime, ya cuando estás en tu tiempo extra, es desesperante. Pero bueno, así es, quieres y quieres tener cosas, tienes que trabajar y tienes que trabajar duro. Hoy es un sábado que está lloviznando, que supuestamente iba a lloviznar desde la una de la mañana hasta las nueve. Así que ojalá que hoy pueda encontrar un garaje, que se ponga un poquito claro y que la lluvia pare. Y que pueda encontrar lo que busco. Estoy buscando una cosa, una decoración para mi casa. Me sale muy caro en la tienda, de verdad. Y voy a ver si la puedo encontrar en un precio más accesible. Y aparte que puedes encontrar cosas buenas, puedes encontrar cosas que son caras también, pero que un poquito menos que en la tienda. Siempre tienes que buscar que tienen buenas condiciones, que las cosas todavía sirvan. Mis amigos, no se aparten de mí, suscríbanse, denme un like. Y acuérdense que John Fish siempre está esperando sus comentarios. No se cheven, hay que mirar, hay que ver, hay que escribir, hay que comentar. Hay que ver qué es lo que quieren saber y a dónde quieren ir, qué quieren disfrutar. Yo hoy voy a tratar de relajarme este sábado, ir a buscar. Tengo el fin de semana para descansar. Y voy a tratar de hacer cosas que en realidad he estado atrasado, que no pude hacerlas en mi casa. Pero mis amigos, no se despeguen de mí y vamos a estar juntos este día sábado en los garajes. Hola mis amigos, soy Con el Gusto de Siempre, soy amigo John Fish, diciéndoles que tengan una bonita tarde. Hoy traté de ir a los garajes, pero como estuvo lloviendo, no se me hizo ir a buscar lo que estaba buscando. Que era un espejo grande para mi recámara o para mi sala. Entonces lo que hice, aunque no es día de pago el día de hoy, tuve que venir a la tienda, a la tienda Rose a comprar. Hoy está un poco concurrida, no como siempre, que bastante aglomeración, aglomeramiento de gente. Hoy es un poco de un día más tranquilo. Aquí pudimos ver todo lo que hay, todo lo que se encuentra. Hoy voy a buscar un par de camisas, porque alguien ya me criticó que siempre salgo con las mismas camisas. Entonces ando viendo. Y aparte de que ando viendo las cosas de niños. Porque pronto voy a ir de vacaciones y quiero tratar de llevarle algo a Camilita. Hoy empezó un día lluvioso y traté de ir a garajear hoy temprano, pero el sueño me venció por el cansancio que traía. Pero me vine aquí a Rose, me gusta venir aquí donde están las novedades, donde está todo lo más nuevo que sale. Lo que es para los teléfonos, para estar cómodo. Los guantes, para cuando cortas tu yarda. Para que no se te maltraten tus manos. Aquí hay bastantes novedades, me gusta. Especialmente las Memory Comfort para tus zapatos. Siempre trata de andar confortable. Aunque sean zapatos viejos, tú le pones una forma nueva y ya te da otro tipo de piso. Porque en tu trabajo, en mi trabajo son 12 horas diarias y entonces tengo que estar confortable. Me gusta esta parte de Rose, de este departamento, porque es donde está todo lo más nuevo. Todo lo más nuevo que sale para hacer ejercicio, para estar entretenido. Estoy tratando de buscar un drone. Que sea pequeño y que no sea muy caro para tratar de mis habilidades, que no se pierdan mis habilidades. Este pequeño drone cuesta $9.99. Creo que sí lo voy a llevar. Por eso me gusta esta parte aquí de la tienda, porque es donde está todo lo novedoso. Como si quieres algo para resurgirte. Y aquí mis amigos otra vez, nuevamente. Hicimos un cambio drástico de tienda. No encontré nada en Rose, en Burlington. Aparte de que las camisas estaban caras, $28.00. Tuve que venir a una de mis tiendas, que no es la favorita, pero que es la que está cerca de mi vecindario, que es Walmart. Y no es por decir nada, pero siempre es donde he encontrado lo que me gusta. Y aparte lo que me gusta es lo que me queda. Que no batallo, no nada. Todo a la perfección. Walmart. Fue un cambio drástico, porque aquellas tiendas, las marcas son Polo, son Hollister, son todo. Walmart es la tienda Walmart. Aparte de que la diferencia en precios es bastante diferente. Allá eran de $28.00 la más barata. Y aquí la más barata es de $12.00. Y la más cara me cuesta $14.99. Entonces, si esto me queda bien, si esto me siente confortable, tenga por seguro que voy a agarrar lo que me quede bien. Entonces, bueno, fue un drástico cambio de tiendas. Una marca reconocida. Y la otra también, la tienda Azul, Walmart, es también reconocida. Más barata, pero mi cuerpo me exige que me ponga lo que me queda. Entonces, lo que me queda es lo barato. Pues, ni modo, voy a tener que estar lo barato. Todo transcurre como tiene que transcurrir. Walmart, Walmart, Walmart. Pues, ni modo, es una de las tiendas predilectas de la gente. Aparte de que vienes, te distraes y miras todas las novedades, todo lo que está saliendo. Si te hace falta algún snack, algún refresco nuevo. Todo aquí es lo principal. Todo aquí es lo principal.